Esto va acá ¿Eh? De lejos también, Pedro Sí Lo que pasa es que tuve que mandar un montón de mensajes Estaba dele, dele, manda el mensaje No, 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 no va más tocando ¿Cómo? Ahora la voy a llamar porque vos sabés que cuando no estaba Cuando llegué acá vi que estaba la llamada de ella Pero ahora la llamo Sí, no estaba No estaba cuando llamó De lejos ¿Cómo? Estoy abajo Estoy acá en la calle yo No, pasa que no, escuchame Vi que me llamó, vi, pero vi después Ella llamó mientras yo no estaba Así me viene caminando Acá a la casa Así que estoy toda pasada por huevo, harina Tengo, no sé, mira, un engrudo acá ¿Cómo? La Ana La gata, sí, la gata acá Y ahora la ensucida ella también Así que ahora está lamentándose que se tiene que bañar también En el piso, en el piso En el piso, en el piso, mirá, huellos Ahí está con las huellas vos también Así como el falco Bueno, mi amor Él está riéndose acá por todo lo que está firmando Él filma Vino la tía, vino la vecina La chica que vive enfrente también Estas son las imágenes Que quedaron después del desastre Desastre, desastre total Huevos rotos por todos lados Harina estirada Acá vemos el tratamiento que le han hecho a Erika De huevo y harina En su cabello Está filmando Está, está muy Muy linda Bueno amor, después seguimos hablando Muy elegante Sí, elegantísima ¿Cómo? Bueno, listo Listo, listo, mi amor Chau, Sergio Te saludo Chau, mi amor Claro, sí Para vida Un beso grande Sí, mi amor No, no escucho nada No, no escucho nada Sin un bravo Un cochinche de mi hijo No, no me la he Gracias.